Las semanas internacionales de desarrollo directivo que transcurren en el mes de julio son una oportunidad única para profesionales latinoamericanos para conocer de primera mano la realidad empresarial. Consisten en una combinación de clases magistrales, foros, debates, mesas redondas impartidos por ponentes directivos de primer nivel con visitas a diferentes empresas de diferentes sectores, punteras. Prestamos una gran atención a los contenidos, a la parte académica de las semanas internacionales. Queremos ofrecer a los que participan contenidos actuales que les aporten experiencias concretas para mejorar su gestión. Consideramos que la región latinoamericana tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros también. Pretendemos propiciar un ambiente de intercambio de experiencias y de buenas prácticas empresariales a todos los niveles. El año pasado hablamos de globalización, en el año anterior hablamos del desafío de la sostenibilidad para las empresas y por lo tanto queremos ofrecer, insisto, contenidos muy actuales y presentes. Vienen alumnos de Perú, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Brasil, y a pesar de que todos ellos pertenecen a Latinoamérica, entre esos países existen muchas diferencias empresariales y culturales, por lo cual entre ellos sí que se propicia un intercambio de experiencias muy enriquecedor también. El poder compartir con altos directivos, con profesionales, tanto a nivel académico como empresarial. Fue muy importante para que entendamos lo que nuestro negocio impacta globalmente. He notado un gran foco sobre cuestiones de sustentabilidad, de energía. Como ingeniero y como directivo que quiero ser en un futuro, la Semana Tecnológica me aportó como un punto de partida a tomar una decisión y apostar al modelo que yo tenía mental que corresponde al modelo de negocio y del concepto de globalización que hoy en día se comparte. Participar de una semana de intercambio en un máster es algo muy enriquecedor, no solamente por la diversidad y el networking que se puede hacer en una situación así, sino también por los profesionales que uno conoce. Permitió entender mejor el tema globalización, principalmente aquí en España con otros colegas de América Latina. Las visitas a empresas fueron muy asertivas, a empresas que denotan una tendencia a la globalización. Incrível como diversos puntos de vista sobre el mismo tema, cada uno con su realidad, vivida hoy en cada país, entonces fue muy rica por esta diversidad. Desde hace más de 20 años, EOI tiene una estrechísima vinculación con Latinoamérica, no solo por razones evidentes de lazos culturales y afinidad idiomática, sino porque consideramos que es una región con un tremendo potencial a todos los niveles y con la que la transferencia de conocimiento bidireccional es tremendamente enriquecedora. La Escuela de Organización Industrial tiene unas instalaciones, un personal y muchísima tecnología dedicada a la enseñanza. destacar la organización, la gente que estuvo en el mínimo detalle. Una escuela con una excelente estructura en todos los quesitos, con relación a auditorio, con relación a estructura física y el acompañamiento de todos los profesionales, tanto en las visitas fuera, en las empresas, como internamente. La experiencia aquí en EOI ha sido muy satisfactoria, el encontrarnos con profesionales tratando temas actuales. Todo lo que tiene que ver con compartir conocimientos y todo lo que es el uso de las redes para poder seguir compartiendo, seguir formándonos, pero también en la diversidad de los conceptos. EOI hoy es considerada la mejor escuela de negocios en España. El conocimiento técnico en negocios fue fundamental para que esta decisión en elegir EOI fuese importante para nosotros. Principalmente la forma en la que se dieron los foros, la dinámica, la dinámica generó una atmósfera muy interesante y muy cultivadora para nosotros. La organización, el apoyo constante, las ganas de que esto salga bien, se ve en todos los momentos, en todas las charlas. Involucrarse en las charlas y el deseo que tiene el personal de que la semana sea algo fructífero. La visión de negocios junto con otros colegas fue muy mejor facilitada para que tengamos un desarrollo en el futuro de mayor impacto y relevancia en nuestras aciones en el día a día corporativo. Este programa se celebra en la ciudad de Madrid, que yo creo que todos saben que es una ciudad conocida por ser muy abierta con respecto a la gente que viene de fuera, con una actividad cultural y de ocio muy amplia, con lo cual nuestros alumnos, aparte de aprender muchísimo durante la semana, pues también se lo pasan muy bien. Así que os animamos a todos a que vengáis. ¡Gracias!